Muy buenas chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rules of Survival y en este vídeo, como estáis viendo en pantalla y ahí en el título, vamos a hablar sobre las nuevas armas que van a implementar en la actualización de febrero, junto con el nuevo mapa. Antes de empezar, tengo que decir dos cosas. Una, no sé si van a implementar más armas, yo creo que sí. Lo que pasa que, bueno, no he podido recopilar una imagen como esta, ¿no? Que salen ahí las cuatro armas y dices, vale, es que esto va a salir sí o sí. Con lo cual, vamos a hablar de estas cuatro armas y sus características un poco. Y también otra cosa, que ya muchos sabéis que yo había empezado una serie de review de armas hablando y analizando todos los tipos de armas y solo hice el primer capítulo, que es hablando sobre las escopetas, lo tendréis en la descripción por si aún no te lo has visto, donde, bueno, pues hablo y analizo sobre todas las escopetas que hay en Rules of Survival y lo que os vengo a decir con esto es que, bueno, ya que en febrero van a meter, pues, más armas, sería una tontería hacer ya el segundo capítulo cuando en cuestión de una semana o dos ya van a meter nuevas armas, con lo cual me voy a esperar a la actualización de febrero para seguir con esta serie y, pues, seguir analizando todos los tipos de armas, ¿vale? Ya os digo, he hecho solo las escopetas, pero tengo intención de hacer el francotiradores, fusil de asalto, pistolas y subfusiles y también objetos lanzables, etc. Así que nos vamos a esperar un poco para seguir esta serie. Dicho esto, vamos a analizar ahora sí estas cuatro armas que tenemos enfrente, que tienen muy buena pinta las cuatro. Tenemos el M110, que es un fusil de francotirador, tenemos el Vector y la P90, que son subfusiles, y el Saiga 12, que es una escopeta. También tengo que comentaros que estas cuatro armas no sabemos si se van a encontrar en todas las casas o si alguna de estas cuatro se va a encontrar exclusivamente en las cajas, en los drops que caen desde el cielo, con lo cual eso ya poco a poco lo iremos averiguando. Y ahora sí, chavales, antes de empezar a hablar y analizar sobre las nuevas armas, si te gusta el vídeo o te sirvió de información, te invito a que dejes un fuerte like y te suscribas para no perderte nada. Dicho esto, vamos al lío. Vamos a hablar sobre la primera escopeta, el Saiga 12, aquí lo tenemos en pantalla. Es una escopeta semiautomática, con lo cual va a ser muy similar y parecida a la A12, que ya tenemos actualmente en Rules of Survival. Va a ser una escopeta que podremos, pues, spamear muchos disparos con ella, así que podemos hacer mucho daño en poco tiempo. El cargador imagino que será de unos 5 para arriba. Quizá tiene más cargador que la A12, pero bueno, ya veremos las pequeñas diferencias que tienen estas dos armas cuando salen las características oficiales. Y bueno, una característica de esta arma es que está basada en el fusil de asalto Kalashnikov y, pues, nada, eso es una pequeña curiosidad. Y bueno, la verdad es que el fusil de asalto, la escopeta, promete bastante. Es que lo veo y parece un fusil de asalto, pero no, 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 es una escopeta y, pues, bueno, promete bastante. Ya os digo, habrá que ver las características para ver si es mejor que la A12 o si, dependiendo del caso, prefieres la A12 o el Saiga A12. Así que, lo dicho, cuando saquen las características oficiales podremos ver cuál preferimos o cuál es mejor, dependiendo del caso. Vamos a la siguiente arma que van a implementar en esta nueva actualización. Es el M110, aquí lo estamos viendo en pantalla. Y bueno, tú puedes ver este arma y puedes pensar que es un fusil de asalto, ¿no? Como el AR-15 o el AKM, pero tengo que informaros que es un fusil de francotirador y también es semiautomático. Es muy parecido al SVD, esa arma que ya está actualmente en Rules of Survival, con lo cual, lo mismo que la anterior escopeta. Tendremos que ver las características oficiales de este arma y una vez las tengamos en frente, pues, podremos ver si es mejor que el SVD o, dependiendo del caso, cuál preferimos. Bueno, he estado leyendo un poquito y este fusil de francotirador se ve que es muy utilizado en la vida real, con lo cual se ve que tiene una gran potencia y es muy eficaz. Así que, bueno, tiene muy buena pinta. Parece que va a ser un francotirador que va a gustar a muchísima gente. Vamos con el siguiente arma y vamos a empezar ya. Bueno, vamos a empezar con los subfusiles, pero ya también vamos a terminar con el vídeo. Tenemos el Vector, aquí lo tenemos en pantalla. El Vector es un subfusil que tiene muchísima cadencia y muchísimo daño de cerca y es muy estable. Sin embargo, tiene que ser muy, muy, muy de cerca, ¿vale? En esa característica es muy similar a la PP-19. Esa arma, ese subfusil que ya tenemos actualmente en Rullo Survival y que si, bueno, si ya va tirando hacia la media distancia, pues, pierde terriblemente eficacia. Aquí tenemos el Vector, ya os digo, muy, muy, muy de cerca. Prácticamente, pues, puedes matar de tres balas o cuatro, imagino, de cerca. Y con la cadencia que tiene, pues, si tienes buena puntería, los rivales pueden caer a una rapidez muy, muy, muy grande de cerca, muy de cerca, eso sí. Y para terminar, vamos a hablar sobre el último subfusil, la P-90, aquí lo tenemos. Es un subfusil con mucha cadencia y mucho daño a corto alcance también. A ver, eso todos los subfusiles, ¿no? Pero la P-90 y el Vector son muy característicos, ya que tienen mucha cadencia y mucho daño de cerca y son dos subfusiles que no son como la Tonson o la MP7, que quizá a media distancia aún se apañan, ¿no? Estos dos subfusiles tienen que ser a muy, muy corto alcance, si no, la verdad es que pierden muchísima eficacia y una característica muy importante de este arma es que el cargador es muy grande, ¿vale? Yo he estado jugando con este subfusil en otros juegos como, por ejemplo, Call of Duty y el cargador era de 50. Veremos si el Rule of Survival también es tan grande el cargador porque sería algo a tener en cuenta. Y nada, estos dos subfusiles también tienen muy, muy, muy buena pinta. Tienen pinta de que, pues, lo he dicho, a corta distancia son letales, no tanto como una escopeta, pero es que, bueno, las escopetas, si no son a 5 metros o menos, en mi opinión, no tienen mucha eficacia, ¿vale? Ya que, bueno, pues, puedes meter dos tiros de escopeta y quizá no mueren y lo suyo es que mueran en uno o dos, ¿no? Así que, bueno, tienen muy buena pinta estos subfusiles a corto alcance. Y poco más, gente, ¿vale? Poco más ya en este vídeo. Quería hacer algo breve, pero informaros de estas nuevas armas, las características un poco también. Si os queréis informar más sobre estas armas, pues, os invito a buscar, pues, información en Google o cualquier navegador. Así que, poco más, gente. Dejad un buen like, como he dicho en el principio, si os ha gustado el vídeo. Suscríbete para no perderte nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo, chavales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!